Sobrenosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos unimos en un mar sutil Y el calor agiganta a los cuerpos Y nos damos sobredosis Emociones excitantes Sobredosis, sobredosis No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La pelombra juega con tu piel Tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer Y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis Emociones excitantes Nos tememos uno al otro Y nos damos sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amar dos libres Sobredosis de pasión Sobredosis de pasión A cualquier hora Sobredosis de pasión Sentirnos presos Sobredosis de pasión Y darnos siempre La sobredosis Y se formó la gozadera Sobredosis Sobredosis de amar dos libres Sobredosis a cualquier hora Sobredosis Porque me gusta Tu amor intenso Sobredosis de pasión Sobredosis de pasión Sobredosis de pasión Siempre La sobredosis Venga Sigue la gozando Sobredosis Muchas gracias